Alejandra, muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bueno, primero para comenzar, bueno, ¿cómo sintieron y recibieron la noticia de este sobreseguimiento la semana pasada? Bueno, la causa viene desde hace mucho tiempo. Amazot se lo imputa ya por el año 2014. Recordemos, aquí en Bahía Blanca, la Fiscalía de Bahía Blanca realizó, bueno, un pedido de imputación con muchísima prueba que presentó y, bueno, lo llamaron a indagatoria, se pudo llamar a indagatoria por dos veces a Vicente Federico Amazot, que recordemos que es el único de los mazot, de dueños del diario, que queda vivo, ¿no? Porque su madre falleció y su otro hermano, que también estaba a cargo del diario, ambos fallecieron. Bueno, a partir de ahí la causa sufrió un periplo muy importante en lo que tiene que ver con el trayecto del tiempo, ¿no? Por empezar, a nosotros nos gusta remarcar que lo que tuvo que ver con el juez, que lo pudo llamar a indagatoria en ese momento, que fue el juez Álvaro Colefi, bueno, sufrió una persecución luego de eso, no solo llamó a Mazot, sino también llamó a algunos miembros de la iglesia que estaban comprometidos y denunciados, sobre todo por víctimas. Y, bueno, sufrió una persecución, como te decía el juez Colefi, que lo llevó a la cesantía, la inédita cesantía, porque lo cesantearon dos veces, ¿no? Y, bueno, le destruyeron la carrera, obviamente, y parte de su vida también. ¿Esto por qué lo remarcamos? Porque, bueno, porque tiene que ver con esta larga trayectoria del Poder Judicial en defensa de los responsables civiles, ¿no? Hace poco falleció Blackier, todos saben que es el máximo responsable del EDESMA, y, bueno, falleció con noventa y pico de años con plena impunidad, ¿no? No se lo pudo imputar por todos los delitos que estaban ampliamente comprobados. Bueno, acá pasa lo mismo, es más joven, así que lleva más tiempo, pero las pruebas son más que suficientes, y sin embargo, bueno, esta apelación, esta causa estuvo prácticamente cinco años cajoneada en la Corte Suprema, hasta que el año pasado la volvieron a pasar a Bahía Blanca, diciendo que en tres renglones, y esto es literal, no es ninguna metáfora, es literal, en tres renglones, después de cinco años, la Corte Suprema dijo que tenía que resolverse acá en Bahía Blanca porque ellos no podían resolver una falta de mérito. Bueno, la resolución fue esta, vino a Bahía Blanca y el juez de Bahía Blanca, Walter López da Silva, no quedaba mucha opción, o lo imputaba o lo sobreseía. Y bueno, y lo sobreselló. Así que, bueno, yo no sé, lo que ya está demostrado, o sea, el sobreseimiento y el fallo que López da Silva da realmente es un poco asombroso, nosotros decíamos que es más un escrito que tiene que ver con un defensor más que con un juez, hay párrafos que son realmente muy llamativos, y desestima todo, atomiza las pruebas, esto es un contexto que no se puede atomizar, o sea, no se puede tomar las cosas por separado, sino que hay un todo en estas causas que son muy complejas, y después desestima diciendo que nada de eso puede probarse, y bueno, prácticamente lo pone como un joven, literalmente dice que era muy joven, que tenía 23 años para todas las imputaciones que se le hace, y que, bueno, no está probado que haya tenido participación directa con el terrorismo de Estado. Algo que, bueno, por supuesto no compartimos, ¿no? Claramente, recordemos que, bueno, entre las acusaciones están, bueno, la acción psicológica desde el diario y, bueno, la entrega de dos trabajadores, ¿no? Sí, el asesinato, sus dos obreros gráficos, que son Henrich y Loyola, Miguel Ángel Loyola y Enrique Henrich, que, bueno, que eran justamente los máximos representantes que tenían que ver con el gremio, ¿no? Con el gremio, entonces, eran las cabezas de los reclamos, ¿sí? Antes del golpe la empresa se habían producido huelgas, en reclamos de mejoras salariales, en reclamos de mejoras en el sistema de salud, en ese momento la prensa usaba algunas cuestiones que tienen que ver con el plomo, no sé muy bien, entonces le reclamaban un litro de leche a los empleados, a cada uno, ¿no? Para contrarrestar eso. Bueno, una serie de medidas que los llevó a huelgas en varias ocasiones y las cabezas visibles, obviamente, eran sus delegados, que eran Henrich y Loyola. Eso hay, este, hay papeles, documentación de inteligencia, que así lo acreditan, cuando la inteligencia dice que había que ralear a estos sindicalistas que estaban provocándole problemas a un medio fundamental. El único medio fundamental, porque de hecho era un monopolio en ese momento, era la nueva provincia. Y en ese listado de inteligencia, el número uno era Henrich, el número dos Loyola, y de ahí para abajo otros gremialistas. Bueno, justamente ellos son los que son asesinados, ¿no? Y aparecen sus cuerpos con más de 50 balazos cada uno en la Cueva de los Leones a unos kilómetros, a unos 15 kilómetros de Bahía Blanca. Eso, por un lado, o sea, el eje de la acusación de la Fiscalía tiene esos dos ejes, digamos, que por un lado, como bien vos decías, es la acusación por la acción psicológica, perdón, no me salía, la acción psicológica, y por otro lado, los asesinatos de los obreros. Bueno, ambas cosas las desestima el juez diciendo que no es suficiente lo que hay y que por eso lo sobresee. Bueno, por supuesto ya apelamos todas las querellas y lo que tiene que ver con la Fiscalía, por supuesto la acusación. Tuvimos un lapso de tres días hábiles desde que supimos la absolución, así que hubo que trabajar a contrarreloj. La verdad es que las querellas se pusieron al hombro una tarea titánica para poder presentar en tiempo y forma estos escritos. La Fiscalía también, por supuesto, es la cabeza, la Fiscalía no, la parte acusadora, y después como querella está la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, la Subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia, hijos, Bahía Blanca, y una de las hijas de Enrique Henrich, que presentó sus propios abogados y su escrito. Así que cuatro querellas más la Fiscalía, presentamos las apelaciones, y ahora el juez lo tendrá que pasar a la Cámara de Apelaciones de acá de Bahía Blanca, y vamos a esperar, bueno, a ver qué respuesta tenemos. Por supuesto, ellos no tienen los plazos que tuvimos nosotros. Bueno, y se reedita lo que es una gran deuda de la democracia, que tiene que ver con el juzgamiento y el poder condenar a las responsables civiles de la dictadura. Estamos hablando a 40 años de la democracia, personas que no han sido juzgadas, atendiendo a que en varios de los juicios los militares mismos han dicho, ustedes nos mandaron a hacer esto y caemos nosotros, ¿no? En ese sentido, lo que es la impunidad civil, y sobre todo, a veces hablamos de civil en general, pero hay que hablar de lo que es la pata empresaria, tanto a nivel nacional como transnacional. Totalmente, y yo te agrego, ¿no?, porque esto tiene que ver con el poder real. Nosotros decíamos, sí, claro, estamos juzgando a unos militares que tienen entre 80 y 85 años, que fueron la mano de obra, que fueron los que hicieron el trabajo sucio, pero, sin embargo, los instigadores y los beneficiarios, porque acá hay que decir que la mayoría de las empresas partícipes de la dictadura, nosotros ni siquiera hablamos de cómplices, hablamos de partícipes, se beneficiaron económicamente, ¿no?, sus cuentas se abultaron durante la dictadura de manera escandalosa. Entonces, allí está el poder real. Y, bueno, y son gente que aún conserva claramente el poder real en el Estado. Entonces, el poder judicial sale siempre al salvataje de estos sujetos, porque, bueno, así lo necesitan, ¿no? Yo, nada, me pongo a pensar que así como usaron a las Fuerzas Armadas como mano de obra, quizá también estén usando ahora el poder judicial como mano de obra, veremos si en algún momento no pasa lo mismo, y tenga que rendir cuentas también el poder judicial por salir al salvataje de estos genocidas civiles, ¿no?, porque no son otra cosa que genocidas civiles. Y tal cual, bueno, y otra cosa a tener en cuenta es que a veces los fundamentos del juez terminan siendo inconsistentes, ¿no?, en el sentido de que desestima pruebas, pero no desarrolla la razón. Y otro paralelismo que me interesaba hacer es que, si no me equivoco, el juez Da Silva es el mismo juez que tiene la causa de Facundo Castro, ¿no?, en estos momentos. No estoy segura, pero creo que no, era la jueza Marrón. Bueno, no sé si cambió, la verdad que no estoy segura en ese caso. Sé que la tenía la jueza Marrón, pero claro, porque la habían corrido, creo, ¿no?, no estoy muy segura. Pero lo que vos decís es así, desestima, sin profundizar, no hay análisis, ¿no?, dice no porque no hay pruebas, pero no hay análisis, y un párrafo que, bueno, que quizá no sea lo más profundo para decir, pero que nos llamó mucho la atención es que habla de un civil, refiriéndose a Mazot, ¿no?, de apenas 23 años, ¿no?, poniendo ese apenas, bueno, con apenas 23 años se reunía una vez por semana con el jefe de la DINA, Arancidia Clavel, que era el jefe de inteligencia chileno, con apenas 23 años se reunía con Suárez Mason, con apenas 23 años editorializaba la nueva provincia, y con apenas 23 años editorializaba la revista de ultraderecha Cabildo, ¿no? Los 23 años de ese momento, y más en estos sujetos, no tenían nada que ver, y creo que ni siquiera son los 23 años de ahora, ¿no?, un sujeto muy preparado, muy formado, y bueno, y después, bueno, por supuesto que él estaba, en el caso de Henry Chiloyola, al frente de las negociaciones, cuando se hacían las negociaciones, este, por, por la, este, bueno, por las huelgas y por todo lo que, este, los conflictos, ¿no? El que estaba al frente era él, y así figura en las actas. Así es que, bueno, es absolutamente infundado todo, pero, bueno, pero lo absolvió. Bueno, Alejandra, bueno, continuaremos apoyando esta lucha para que los responsables civiles también sean condenados. Bueno, te mandamos un abrazo grande desde acá, y seguimos en contacto. Bueno, gracias, muy amable ustedes, como siempre, por estar atentos, y bueno, y es muy necesario difundirlo, porque, bueno, esa es la única forma que tenemos de romper el cerco de la impunidad, menos que se sepa, ¿no? Gracias. Abrazo grande. A ustedes. Ahí escuchamos a Alejandra Santucho de Hijos Bahía Blanca, después de lo que fue el sobreseguimiento de Mazot, en la causa en la que está acusado por el asesinato de dos trabajadores de la nueva provincia, por acción psicológica, y como responsable civil de la última dictadura militar ahí en Bahía Blanca. Ahora es momento de ir a un nuevo corte en encuentro informativo y ya volvemos con más información.